Desprendimiento de retina. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Lo principal, ¿qué es? Nosotros tenemos la retina y mientras la retina, que tiene dos capas, la capa de las cámaras de foto y luego una capa pigmentaria, una capa negra, que es como el cuarto oscuro para que se revelen las fotos, tienen que estar pegadas. Problema, cuando se despega. Es decir, nosotros si tenemos la córnea y luego tenemos la cámara posterior del ojo. No voy a dibujar todas las estructuras porque me iba a llevar demasiado tiempo. Vamos a pintar simplemente la retina. Vamos a extractar que la retina tiene su parte de las cámaras de foto. Vamos a pintar aquí una cámara de foto y luego por debajo tiene una parte negra que es el epitelio pigmentario. Y esta es la parte neurosensorial. Claro, imagínense ustedes, yo creo que sí se acordarán, que en la degeneración macular se desprendía toda la retina. Aquí el desprendimiento viene aquí, separándose las capas. De tal manera que, por ejemplo, imagínense que el vitrio está a tensión y tira de la retina hacia, en este caso, hacia dentro. Esto es dentro del ojo. Llega un momento que se produce un desgarro retiniano. ¿Ustedes cómo lo notan? Porque empiezan a notar puntos brillantes. Empiezan a notar puntos negros o las moscas volantes y luego como flasazos. Dicen, ¿flasazos? No pasa por ningún radar, nadie me ha tirado un flash. Pues empezamos con esos sentimientos de tal manera que empieza esa lengüeta. Es decir, se nos abre un agujerillo y ese trozo de retina, de la capa neurosensorial de la retina, se cae. De tal manera que establece un punto de debilidad para que entre agulla, entre agulla de ese humor vitrio. ¿Y qué hace? Pues si unas veces, si tenemos la puerta abierta en este agujero y tenemos la capa por detrás y está empezando a entrar agua, lógicamente, en esta capa posterior que tenía el agujero, se va a ir separando. Y al irse separando, con su agujero, la capa pigmentaria de aquí, se mantiene. Al irse separando y creándose un lago, ¿qué se nos hace? Se nos desprende esa retina que además pierde la alimentación y se empieza a morir. Ahí está el signo de que ya podemos tener un desprendimiento cuando nos pasa qué. Cuando notamos por eso el desprendimiento que se nos va, el campo visual, que se nos cae como una cortina. Y eso sí es agudo. Eso en el momento determinado estoy yo mirando para la cámara de mi o mi cámara y de pronto digo, que no le veo la cabeza, que se me ha ido esa parte del campo visual. Pues eso quiere decir que mi retina, que estaba desgarrada, se ha desprendido. Acuérdense, primero desgarro y luego desprendimiento. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Cuando empezamos con los síntomas de los puntitos negros y de los flasazos, al médico, para que nos mire todo el fondo de ojo y si hay algún desgarro, lo ataque de raíz. ¿Con qué? Le puede dar quemazos de láser de tal manera que fije ese desgarro, que lo cierre y que ya no pueda entrar todo ese agua que entraba ahí y por lo tanto no provoque que el desgarro acabe en desprendimiento. O puede meter una burbuja para que esa lengüeta se vuelva a pegar. Esa burbuja es de gas y se reabsorbe. Es decir, los oftalmólogos, que son muy virgueros porque hacen cirugías muy pequeñinas pero muy resolutivas, le va a corregir ese desgarro. Claro, cuando tiene todo este trozo de retina desprendido ya es mucho más complicado porque igual si arreglamos algo por los bordes pero le va a quedar un campo visual muy handicapado. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos.